Yo creo que no, porque una cosa es prestar solidaridad a los países que están en conflicto, como es el caso de Ucrania ahora, y otra cosa es la adhesión a la Unión Europea. La adhesión a la Unión Europea requiere el cumplimiento de una serie de condiciones, de garantías, que van precisamente a permitir que ese Estado que se asocia, cumpla adecuadamente con las obligaciones que le van a corresponder dentro de poco o después de asociarse. Y este es un largo proceso, es un largo proceso que lleva varios años. España le ha costado más de cinco, pero hay a otros países que les cuesta mucho más. Normalmente los países tienen que cumplir lo que se llaman los criterios de Copenhague, es decir, tener una capacidad administrativa, una capacidad política, una capacidad económica para gestionar el ingreso y la estancia en la Unión Europea. Y además tienen que cubrir en esa negociación 35 largos capítulos, que hay que negociarlos uno por uno, no necesariamente en el mismo orden en el que están establecidos, pero ningún país puede entrar en la Unión Europea si no ha llegado un resultado positivo en la negociación de esos 35 capítulos. Y no es una negociación en el sentido propio, en el sentido de que la Unión Europea pueda acceder para que ellos puedan entrar, no, no. Somos, como quien dice, contratos de adhesión. O sea, tienen que estar preparados para cubrir todas esas condiciones. Por lo tanto, yo creo que esto es necesario, yo creo que es buena la solidaridad con Ucrania, pero una cosa es ayudarles económicamente a hacer lo que se llama la pre-adesión, prepararles económicamente y jurídicamente para ingresar, y otra cosa es que simplemente por el mero hecho de estar en crisis invadidos por otro país se les atita ya. Por otra parte, debo recordar que hay un artículo en el tratado, que es el artículo 42.7, que dice que cualquier Estado miembro de la Unión Europea puede exigir la solidaridad de los demás Estados miembros en caso de una agresión armada. Por lo tanto, si Ucrania entrase en estas circunstancias en la Unión Europea, todos los demás países de la Unión Europea estaríamos ya, en este mismo momento, obligados a prestarle ayuda militar. Por lo tanto, no creo que sea todavía el momento de hacerlo. Respecto a la posibilidad de establecer un mecanismo urgente de adhesión, en mi opinión, no resulta oportuno, dado que los criterios de admisibilidad, que se conocen como criterios de Copenhagen, fueron establecidos por la Unión con el fin de ordenar la adhesión más allá de los criterios de elegibilidad que están marcados en el tratado, que son criterios muy pequeños. Estado europeo dispuesto a defender los valores de la Unión. Los criterios de Copenhagen suponen un compromiso no solo a futuro, sino también a pasado, dado que todo Estado candidato debe ser capaz de cumplir con el acervo comunitario. El cumplir con el acervo comunitario no es una cuestión baladí, y que supone mucho esfuerzo para los Estados, y ello requiere de una due diligence de todo el sistema democrático, administrativo, legislativo y judicial de un Estado miembro. Y las prisas nunca son buenas consejeras. En este sentido, todos podemos recordar países que han sufrido el choque de entrar en el mercado europeo, o como incluso hoy en día estamos sufriendo un constante choque con el Estado de Derecho en determinados Estados miembros. Así que, a mi modo de ver y en mi opinión, nos resulta conveniente establecer este mecanismo urgente de adhesión. Yo creo que un mecanismo de urgencia, como el que se está discutiendo, no es una buena opción. La Unión Europea prácticamente hoy se ha extendido a todo el territorio europeo, de manera que podemos pensar en qué países se aplicaría, dejando de lado los que no lo van a necesitar, como es el caso de Suiza, o Noruega, o Islandia, o los microestados. Básicamente estamos pensando en países del área balcánica, donde la mayoría de países de la zona, de hecho, ya son candidatos oficiales, o de la área caucásica, Azerbaiyán, Armenia o Georgia. Son países, todos ellos, que tienen una situación de conflictos de largo recorrido histórico y todavía hoy no han conseguido consolidar una situación de convivencia pacífica con sus vecinos. Y además tienen una disparidad económica con el conjunto de Unión Europea muy importante. En todos estos casos, creo que un mecanismo de urgencia como el que se ha comentado, no resolvería las reticencias que estas situaciones crean con los socios de la Unión. Bueno, yo creo que viable es muy difícil, es conveniente, sí, absolutamente. La Unión Europea tiene una política común de seguridad y defensa que precisamente prevé la existencia de fuerzas armadas y de fuerzas civiles para realizar operaciones en otros países. Lo que lamentablemente no tiene es una política de defensa propia, con un ejército propio, autónomo, etc. En el primer sentido, sí, y se han venido realizando operaciones, y por ejemplo en este momento lo que se llama la brújula estratégica de Josep Borrell, que es el alto representante para la política exterior y de seguridad común, prevé la existencia de una fuerza operativa de 5.000 soldados, pero hay que tener en cuenta que esa fuerza operativa no es para defender a Europa, no está prevista para eso, no está para operar en Europa, está prevista precisamente para operar en otros países del mundo, pues para establecer la paz en situaciones de conflicto, para restablecer, por lo tanto, la paz, para crear capacidades de gobierno, etc., etc., pero no es una fuerza propiamente de defensa de la Unión Europea. Respecto a la viabilidad y conveniencia del cuerpo de defensa europeo, si nos centramos en la viabilidad, a mi modo de ver, no es viable. Y respecto a la conveniencia, aunque es cierto que los anteriores líderes europeos, el señor Macron y la señora Merkel, sí que se mostraban partidarios de organizar este cuerpo de defensa europeo, tal vez se veía una poca sintonía con el anterior líder de Estados Unidos, el señor Trump. Hoy en día, ni el alto representante se plantea la posibilidad de que este cuerpo de defensa pueda estar listo y ser efectivo, e incluso lo que se está planteando es reforzar nuestro peso dentro de la OTAN. Si algo nos ha demostrado el conflicto de Ucrania, es que los Estados miembros funcionan de una forma más coordinada dentro de la alianza, que de forma individual. Establecer un cuerpo europeo de defensa supone no solo establecer unos criterios estratégicos comunes que todavía no están listos, sino incluso coordinar unos gastos de defensa para evitar duplicidades. Y siendo una parte del núcleo duro de la soberanía de los Estados, el establecimiento del ejército de esas cuestiones de defensa estratégica, parece difícil y poco factible que los Estados renuncien a esa posibilidad. Creo que mientras exista la OTAN no habrá un verdadero cuerpo de defensa europeo. Es cierto que la Unión Europea ha tratado de construir una política de defensa común y un ejército potente durante casi 70 años. Y más o menos, quizá con la excepción de la Unión Europea Occidental, al final no ha conseguido el resultado, porque se ha encontrado con obstáculos importantes. Eso tiene un coste muy importante que muchos Estados no quieren o no pueden asumir. Además, implica una cesión de soberanía que los grandes Estados no aceptarían si esto va en detrimento de sus ejércitos. Y por último, en el fondo hace falta el liderazgo militar y geoestratégico de un Estado. Todo esto la OTAN lo ha resuelto y en cambio la Unión Europea no. Por ello, mientras exista la OTAN podemos esperar que el papel que tenga la política de defensa europea será subsidiario y subordinado a la Alianza. Yo creo que sí. Y además, espero que así sea. En realidad hemos visto medidas que suponen una mayor integración política, un acto en conjunto de los Estados. Bueno, algunos con más reticencia, como por ejemplo es el caso de Hungría, en lo que hace referencia a las sanciones contra Rusia, donde Hungría es reticente a imponer controles a la importación más que del gas, fundamentalmente del petróleo, del que viven, etc. Pero no hay que olvidar que la Unión Europea surge precisamente de un conflicto militar. Y la declaración suma en el año 50 lo que prevé es el establecimiento de una federación de Estados europeos para asegurar la paz en Europa y podernos defender. Es decir, que no era una unión económica, como mucha gente cree. No, no. Era una unión política y de paz, como una defensa frente a Rusia. Es una extraordinaria paradoja que 72 años después la Unión Europea tenga que volver a unirse políticamente, a reforzar su integración política para defenderse de nuevo, no de la Unión Soviética de aquí en el momento, sino de la Rusia de hoy en día. Por lo tanto, sí, yo creo que esa posibilidad existe de una Europa fortalecida. Ahora bien, hemos tenido recientemente una conferencia sobre el futuro de Europa donde este tipo de tema debería haber sido tratado con extensión y, sin embargo, no lo fue. Es una pena, es una oportunidad perdida. La posibilidad de mayor integración europea derivada del conflicto de Ucrania, yo creo que sí que se está viendo día a día. Si algo ha puesto sobre la mesa el conflicto de Ucrania, en comparación con la crisis del COVID, es que Europa es capaz de funcionar de una forma coordinada y de una forma eficaz ante una situación de crisis que amenaza nuestras fronteras. La respuesta europea, la respuesta coordinada respecto al conflicto de Ucrania con las sanciones se llevó a cabo a los dos días de estallar el conflicto. Hemos visto cómo se han aprobado las medidas para acoger a los refugiados de una forma ordenada en todos los países, cómo la ciudadanía se ha involucrado. Y así podemos ver cómo esa integración es posible y tal vez incluso necesaria en algunos puntos. Pero lo que es verdaderamente importante para que esa integración pueda elevarse es que luchemos y trabajemos por cumplir con los objetivos de la Comisión. Es Europa fuerte, es Europa resiliente, es Europa que defiende el Estado de Derecho y sus valores y, sobre todo, una Europa verde y centrada en el ciudadano y sus derechos sociales. Eso es lo que llevará a mayor integración de los Estados miembros. Está claro que si vamos hacia un escenario de mayor enfrentamiento con Rusia y dejamos de lado la época de distensión de los últimos 30 años, esta situación de conflictos a la que podemos vernos abocados, como es el caso de Ucrania, puede incentivar a cerrar filas dentro de la Unión Europea. De hecho, es lo que sucedió durante la Guerra Fría, cuando la oposición entre bloques y la existencia de la URSS favoreció el entendimiento entre los tradicionales adversarios de la Europa Occidental. Sin embargo, hoy hay una diferencia importante respecto a la Guerra Fría. La Unión Europea se ha extendido prácticamente todo el territorio y abarca Occidente y la Europa del Este. Y los miembros de la Europa del Este tienen una visión sobre, por ejemplo, la relación con Rusia o la relación que ha de tener Estados Unidos con Europa distinta de la que los países más importantes tradicionalmente de la Unión Europea, como Francia, Alemania o Italia, habían tenido. Y probablemente, como ya de hecho estamos viendo durante este conflicto, esto va a producir diferencias estratégicas importantes que afectarán al curso de la evolución de la Unión.